¡Basta! 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 ¡Por Dios! ¡Ya no te... Adiós para siempre, Teresa. Olvida lo que fuimos y olvida todo lo que pudimos ser. Adiós, Gaspar. Un tema para todos aquellos que buscan el amor en todas partes. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Ni se mueve! No sé, no prende. ¿Y no tiene gasolina? Prima, le puse suficiente para ir y venir. ¡Qué raro! De venida no sonaba nada como para que no prenda ahorita. ¡Ay, ay! La única objeción que yo tengo es que usted cambia de opinión y me deja ahí tirando cintura. Eso no va a pasar, Olinda. Pero si estamos firmando un contrato. ¿Yo? Yo estoy firmando. Y yo lo voy a cumplir.